Cada uno de los 40 diputados de la 74 legislatura de Michoacán ganará 90 mil pesos mensuales, luego de acordar el 45% de disminución a la dieta a lo que ganaban los legislatores que acaban de salir. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Ramírez Bedoya, expuso que a días de que se entregue el primer cheque a los diputados, se acordó con las fuerzas políticas que haya una disminución del 45 por ciento al salario que ganaban los integrantes de la 73 legislatura. Asimismo, se concretó que cada diputado tendrá tres asesores y uno más por grupo parlamentario, por lo que informó que hasta el momento se tiene un avance del 20% en el análisis financiero del Congreso del Estado. Además, comentó que otro de los acuerdos es que los legisladores no recibirán bonos, además de diversas prestaciones, y también se hará un análisis preciso al tema de la gestión legislativa, toda vez que se tendrá que hacer un ajuste y transparentar los recursos que se proporcionan a los legisladores para la atención ciudadana. En su oportunidad, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, Adrián López Solís, precisó que la intención es revisar todos los rubros financieros del Congreso para que se pueda tener un análisis preciso y ver dónde habrá recortes y ajustes. ¡Gracias!